Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que si por fin tenemos aquí el rework de nuestro amigo Swain Y como vamos a ir viendo, vamos a ir viendo las habilidades y vamos a ver también lo que nos comentan del nuevo Swain He podido ver ya algo pero vamos, he querido mejor esperarme para grabarlo y todo in situ Y ver que me parece el personaje, en si lo que he visto me ha gustado bastante Pero vamos a ir viendo, como he dicho, tanto las habilidades como los esplazar y demás, vale Como ya sabéis, rework general y vamos a empezar con la pasiva, bandada de cuervos Bandada de cuervos, de forma periódica Swain, hace click, de hecho se ve un campeón enemigo inmovilizado cercano Para atraerlo hacia él, inflige daño y arrancarle un fragmento de arma Los cuervos, los campeones enemigos sueltan un fragmento de arma al morir Los cuervos sombríos recogen el fragmento de arma cercano y curan a Swain con un porcentaje de su vida máxima Swain puede acumular varios fragmentos a la vez, vamos a ver que nos comenta esta nueva pasiva pero tiene buena pinta Estamos viendo como se mueren y suelta y trae los cuervos Y esta será la bandada cuando atrae al personaje, joder, eso es una auténtica pasada Me parece una pasiva muy, muy, muy tocha, vamos a verla de nuevo Me parece bastante interesante, esta como vemos es parecida a la ultimate que tenía antes Los cuervos venían y te curaban Pero sobre todo esto, lo de atraer a un personaje inmovilizado Me parece bastante, bastante fuerte Vamos a ver la Q Vamos a ver la primera Mano de la muerte, Swain libera varios rayos de poder sobrenatural frente a él Que golpean al primer enemigo alcanzado, los enemigos pueden interceptar múltiples rayos Pero solo reciben el daño completo del primero Los rayos atraviesan las unidades que han asesinado y restauran parte del maná de Swain Joder, esto es bastante broken, eh Luego de todas formas habrá que ver el escalado que tiene y demás Pero joder, ¿no? Eso sobre todo lo del tema del maná y demás Tiene buena pinta Visión del imperio Swain abre un ojo del demonio en la ubicación seleccionada Daña y ralentiza a todos los enemigos en la zona tras un retardo moderado Visión del imperio, infringe daño adicional y revela a los campeones alcanzados por la explosión Swain recibe un fragmento de alma Pues ya vemos, ya tenemos aquí también más vida extra gracias a este ojo Que como vemos, Dios, que área tiene, ¿no? Wow, pues me parece una... una... wow No veas el daño que hace, eh El ojito Joder, chaval La E, paralizar, ¿no? Swain proyecta su mano demonica e infringe daño a todos los enemigos alcanzados La mano vuelve a él y explosa sobre el primer enemigo golpeado Lo que infringe daño e inmoviliza a todos los enemigos Claro, con razón Yo estaba ya pensando que algo debería de tener inmovilización Para, por ejemplo, poder usar su pasiva, ¿no? Es que si no tenía alguna inmovilización No tenía mucho sentido Pero ahora sí que sí Tiene muchísimo sentido esa pasiva, ¿no? Y vamos a ver la R Que es lo importante, eh Swain obtiene una gran cantidad de vida Al lanzar habilidad y drena vida varios enemigos cercanos Dando propiedad a los campeones Durante un periodo de tiempo Cuando ascensión demoníaca termina Swain consume los fragmentos de alma para lanzar alma ígnea Una nueva de energía demoníaca que daña a los enemigos más cercanos a él El daño de alma ígnea aumenta Con fragmento de alma consumido Después de tener la vida suficiente Swain puede volver Joder, ¿no? Me parece una pasada, ¿no? Vamos a ver Ahí vemos cómo va drenando Cómo drena Y ahora explota Joder, cómo drena, ¿no? Wow, me parece una auténtica pasada, ¿no? Va a poder aguantar muchísimo este Swain, ¿no? Es muy parecida a la que tenía antes Pero en vez de ir con los sueros de imá Va drenando todo el rato Y luego a la hora de explotar Tiene un daño bastante interesante, ¿eh? Lo que vemos que sí es muy tanky Creo que es un personaje que va a dar muchísima más utilidad que la que daba antes Tiene algunas similitudes Pero no es totalmente igual Y sobre todo Yo lo creo Lo veo con un kit bastante interesante Vamos a ver cómo sería una jugada con Swain Aquí lo vamos a ver en la línea de medio, ¿no? No vean los rayos, chaval Me viene el canteo Se tira la nueva Va drenando, va drenando, va drenando Y ahora explotará, ¿no? No sé, me parece... Wow No veas cómo se la ha liado, chaval Pues la ha reventado, ¿eh? Lo ha reventadísimo Yo creo que se va a ver muchísimo este Swain, ¿eh? Yo creo que se va a ver muchísimo este Swain Creo que tiene un kit Fijaos ese kit, sí Es que va a poder iniciar muchísimo el personaje, ¿eh? Ya cuando explote Tomar punto Fijaos todo lo que aguanta con el tema de drenar La pasiva me parece que es una de las mejores pasivas que pueda haber en el juego, ¿eh? Wow Me parece que es una auténtica pasada, ¿no? Y vamos a ver los Splasar Que tendríamos este que sería el básico Vemos un Swain totalmente renovado No parece el mismo Está muy, muy bestial Aquí vemos todos los cuervos y demás Vamos a ver con todos los Splasar La verdad, joder, este no lo parece ni él, ¿no? Otra más Ostras, este está muy guapo, ¿eh? Tampoco parece él Wow, guay, auténtica pasada Wow, este sí que mola, ¿eh? Esta skin sí que mola, este Splasar Así que esto es lo que tenemos del nuevo Swain La verdad es que Creo que ha quedado muy guapo Creo que es un personaje que se va a jugar muchísimo Y poquito más, chicos En cuanto esté en el servidor del PB Pues lo testearemos un poquito y demás Y espero que os haya gustado Comentadme qué os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!